hola hola qué tal amigos soy su amigo alberto miranda de level 7 una vez más saludándolos deseándoles que se encuentren bien y esta vez les traigo esta nave exploradora está hecha de papel es de papercraft usé opalina de 120 gramos y ahorita se las voy a mostrar pero antes quiero mostrarles el proceso de creación y para eso tengo aquí unas fotos y vamos para allá miren estas son todas las piezas cortadas aquí ya las tengo preparadas para empezar a armarlas ajá y después posteriormente empezar a construir la la nave como pueden ver no son muchas y el resultado que tenemos a la izquierda es la hora muy muy bueno miren primero hay que hacer estas piezas que son los refuerzos refuerzos interiores para que quede más sólida la la nave se pone en lo que es el compartimiento en central que vendría siendo este de aquí y aquí lleva otro y en las salas que son las piezas que están acá abajo esas que son este medio alargadas y pues bueno vamos a seguir viendo aquí tenemos otras piezas ya ya armadas listas para para pegarlas tenemos los alerones tenemos partes del fuselaje y de los motores aquí están las salas el tren de aterrizaje y la cabina aquí como pueden ver ya tenemos este la cabina armada son esas dos piezas bueno así queda y la verdad es que es muy muy fácil y en la otra es la parte posterior la que está a la derecha es la parte trasera donde va van los propulsores que son estos aquí los tenemos miren como pueden ver queda muy muy bien esta es otra vista igual de la parte trasera de los propulsores y de los alerones y aquí ya lo tenemos completamente armado en la parte trasera como ven que vendría siendo esta de aquí y aquí ya lo tenemos pegado como ven la verdad es que el resultado luce bastante bien y pues bueno esas son las las fotos y aquí tenemos la nave la nave exploradora y pues bueno yo aquí estoy en vivo y a todo color jejeje y pues bueno aquí aquí está la nave como podemos podemos apreciar la verdad es que quedó muy bien de hecho no pesa nada les digo que es de papel tenemos la cabina esta es la parte que les mostré primero este es el cuerpo principal las alas que son son estas aquí está y aquí tenemos la parte trasera como ven aquí está aquí la tenemos son es todo esto y la verdad es que no es tan difícil de de armar en la hora es que está muy muy fácil la hora me divertí mucho creo que quedó muy bien me gustó mucho el resultado el resultado final la verdad es que no me tarde mucho que eran creo que cinco cinco hojas algo así por son piezas grandes aquí tenemos los el tren de aterrizaje como pueden ver la verdad es que les digo que queda bastante bien muy muy padre el el diseño que tiene esta esta nave y de hecho pues no sé si sea una nave exploradora pero yo para mi ejército la voy a usar como nave exploradora porque si se dan cuenta pues bueno no tiene armas no tienen ningún arma entonces pues bueno la voy a usar como nave de exploración y me falta hacerle su su base para que quede así hacia arriba flotando bueno más bien que vaya volando y usarla en los juegos de miniaturas como ven amigos la verdad es que luce bastante bien no ahora vamos a ver cómo luciría más o menos en el juego vamos a poner esta pequeña plataforma que tengo aquí esta ya se las había mostrado en otro en otro en otro vídeo y miren nada más como como queda se ve bastante bastante bien vamos a poner por aquí a un amigo orco acá ponemos otro o no vamos a ponerlo aquí y acá tenemos a los amigos tiranidos los termagans entonces están están peleando por la posesión de la de la nave pero este no no se queda mire siempre se desliza como ven le gusta jugar a la a la resbaladilla a este termagán pero bueno lo dejamos aquí y como pueden ver luce bastante bien entonces también se le pueden hacer unas reglas hacer una un este una partida narrativa conoce alguna este alguna misión que tienen que llegar a destruir la nave o que tienen que este evitar que que aterrice cosas así destruir la plataforma para que no pueda no pueda aterrizar o rescatar algunos este personajes no entonces les digo que la imaginación es el límite la verdad es que creo que queda bastante bien me gusta mucho el resultado y pues como pueden ver ya con unos pocos elementos más de escenografía luce bastante bien se ve muy muy padre y pues bueno con estos amigos orcos y tiranidos la verdad es que luce bastante bastante bien como ven la verdad es que me gusta mucho hacer esto ya lo saben y desde cuando los quería compartir pues ya les mostré este un poco del proceso de armado y pues les digo que no es no es nada difícil más que nada hay que tener un poco de paciencia y el gusto ¿no? el gusto de armar este tipo de figuras de papel les repito que usé opalina de 120 gramos y si no mal recuerdo fueron 4, 3 o 4 hojas no recuerdo bien lo voy a checar y les digo como ven como ven amigos la verdad es que luce bastante bien me gustó mucho mucho el resultado de como me quedó esta nave y pues quería mostrárseles de hecho ya tiene rato que la armé miren que bien se ve ajá y como pueden ver pues si queda queda la escala de las miniaturas eso me agrada bastante y pues bueno aquí tenemos el resultado pues díganme que les parece les gusta la verdad es que a mi si me gusta bastante me gusta bastante el resultado me entretuve bastante esta se puede poner en cualquier lado por ejemplo aquí aquí en medio o de este lado o incluso acá o la podemos poner acá de este lado como ven así es que se vea que se vea padre ¿no? eso es lo que importa pero bueno en este caso creo que se ve mejor acá de este lado aquí ahí está junto con nuestro amigo Tormagan que no se queda quieto jajaja le gusta la resbaladilla como ven y pues bueno aquí tenemos a esta nave exploradora y pues bueno amigos creo que eso es todo por ahorita espero que les haya gustado les voy a mostrar otra en otro video que armé que la verdad es que está genial espero que les sorprenda la verdad me tardé un poquito más en hacer esa nave pero la verdad es que creo que les va a sorprender y les va a encantar ¿va que va? bueno amigos me despido y pues ya saben que los quiero mucho les doy gracias por por estar aquí en mi canal por suscribirse por darle la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video nos vemos en el próximo los quiero mucho cuídense y hasta luego y hasta luego y hasta luego y hasta luego